A ti te toca. ¡A ti te toca la botellita! A ver qué tiene, si está llenita. ¡A ti te toca! Es tan simple como jugar a la ruleta rusa. Uno de estos envases tiene una sorpresa. Y al que le salga la sorpresa, ese pierde. Yo voy a girar estos envases, ustedes me van a decir cuál quieren, yo lo agarraré, se lo daré a tu contraincante y él te disparará en la nariz. Si te sale la sorpresa, perdiste. Y si te vas limpio, ganaste un punto. Así de simple. Así que recuerden, en este reto, cada quien escoge su propia suerte. ¡A girar! ¿Quién escoge? Las mujeres primero, Alexis, de Anda, por favor, dime cuál. ¡Uy, está bien encargado! ¡Tantilo la manita! ¡Dispare! ¡Más de tres calabas! ¡Te asustó! ¡Te asustó! ¡Ay, ay, ay! Oye, ¿sobreviviste el primer tiro? ¡Muy bien! Bueno, sí, a ver, a ver. Mi queridísimo papirrín, ¿cuál vas a querer que te disparen? ¡Trás! ¡Déjame! ¡Ay, no! ¡Tiene un relleno! ¡Venga, venga, venga! ¡Dispárale! ¡Ay, no! ¡Nada, papirrín! ¡Nada vacía! Tranquilo, tranquilo. Va muy bien, va muy bien, pero se acaba la suerte. ¿Tiene popper? Ojalá. Alexis, ¿cuál escoges? ¡Este! ¿El del popper? ¡Oye! Pues en el mejor de los casos, ¿no? ¡Destruye la papirrín! ¡Dale, dale, dale! ¡Destruye! ¡Oh! ¡Todos pensamos que tenía, pero no! Mi queridísimo papirrín, te queda poquita vida, hermano. Poquita vida. ¡Tenio! ¡Oh! ¡Más de tres caladas de chaqueta! ¡Dale! ¡Avance! ¡Ah! ¡Eso! Ahora sí, solo quedan dos. ¡Ándale! Escojan muy bien. Porque una de estas marcará su suerte y el punto, ¿quién se lo llevará? ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Qué mierda! Peores cosas me he metido en la nariz, señores. ¡Te mojó! ¡Te mojó! ¡El punto es para Papi Chulo! La gripa colombiana. Párense, por favor, a sus lugares. Y Armando y Anastasia, venga por favor. ¡Ay, no! Y ya está con nosotros Armando y Anastasia, listos para ver quién es el mero, mero Anastasia, las mujeres primero. Escoge, por favor. Por favor, que sea, que sea, que sea. ¡Escoge tu propia suerte! ¡Cómo le siento! ¡No me duele! ¡Este quiere ese style, ese style, este style, este style, este! ¡Ay, güero! ¡En la nariz! ¡Ya! ¡No, no, no, no te parás en la nariz! ¡En la nariz! ¡Fégate! ¡Sin miedo! ¡Sin miedo! ¡Sin miedo! ¡Sin miedo! ¡Ah! ¡Muy bien Armandito, por favor! ¡Si, si, quiero ese! ¡Sí! ¡Ahora! ¡Aquí lo tienes! ¡Dale duro! ¡Venga sin miedo! ¡Venga sin miedo, hermano, sin miedo! ¡Pónse para la nariz! ¡Y dale duro! ¡Ahh! ¡Duro! ¡Ay, daña sin creño! Duro El mojo amarillo Mi queridísimo Armando no se ha servido Armando perdiste, no se ha servido Está bien, está bien Me ganó, me ganó Está bien, voy a aceptar que me ganó Muy bien, punto para Anastasia Marisa, Jovan, vengan para acá Por favor, se les toca a ustedes No sientas nada Simple y sencillamente escoge Y dime cuál quieres, por favor Vamos, Jovan, ¿escojo? Vamos, Jovan ¿Cuánto? ¿Cuánto? Dale, dale El del honor, Jovan Está pesadísimo Venga, venga, Jovan, venga No te muevas Ahí, aguanta Eso ¡Bum, pum, 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 pum! ¡Esto, Jovan! ¡Esto, Jovan! ¡Vuelto para Jovan! ¡Muy bien! Marisa ¡Esto, bien! ¡Esto, bien! A la primera ¡Epa! A la primera A la primera y me lo metió, Geneme, gracias a todos Hasta la primera Me salió ¡Que chido, chido! ¡Me saliste, Marisa! ¿Cómo que a ti no me salió? A la primera y te la metieron, imagínate Imagínate. Mejor les voy a dar el embarcador. Vengan para acá. A ver, ¿cuánto? El equipo de Armando tiene tres puntos. El equipo de Papi Rin, siete puntos. Y como verán, esto se está poniendo sabroso. Y vamos a ver qué sucede en De Ida y De Vuelta al regresar. Y al regresar...